Te amaré, para hoy y siempre. Gracias Ana. Como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En silencio y en secreto, te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como no está permitido. Y aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Al caer de cada noche, te esperaré A que seas luna llena y te amaré Y a pesar de pocos restos, un señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el ultimísimo momento Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré A pesar de todo siempre A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré